Muy buenas, bueno, voy a enseñaros, como os he dicho en otros vídeos, cómo se hace un test de hierro. Yo utilizo el de la marca Sera. Primero abrimos las instrucciones. Tenemos aquí la carta de colores, donde luego compararemos exactamente el nivel de hierro que tenemos en nuestro acuario. Bueno, primero llenamos la probeta. Voy a coger agua del acuario y voy a entrar. Lo llenamos hasta la marca de 5 mililitros, creo que es. Vamos a comprobarlo por si acaso. A ver, aquí dice las instrucciones. 5 mililitros. Añada 2 cucharadas de medida colmadas. O sea, 2 cucharadas de esto. Le echamos aquí. 1... 1... 1... 2... A ver, cerramos todo. A ver qué más dice. y agite ligeramente el reactivo no debe disolverse del todo pues bueno, pues lo agitamos un poquillo así a ver siguiente paso añada 5 gotas del reactivo 2 y vuelve a agitar ligeramente pues lo agitamos en el aparato este y 5 gotas 1, 2, 3 4 y 5 vale y volvemos a agitar ligeramente vale y sin más, ahora hay que esperar 5 minutos bueno, de mientras os voy a os voy a comentar aquí indica las instrucciones no sé si lo podéis leer porque tengo bastante poca luz ahora mismo voy a poner aquí a la luz marca que lo correcto es de 0,5 a 1 miligramos y bueno, yo la verdad es que lo suelo tener siempre un poquillo más bajo porque con los cambios de agua y eso también se va un poco y como hay veces también que se me olvida abonar pues bueno siempre lo tengo un poco más bajo pero la verdad es que las plantas burbujean y todo sigo luchando contra la cianobacteria que espero que no me gane la batalla pero bueno hago un corte y ahora después lo vemos y bueno, como podéis ver pues tengo el yarno entre 0,1 y 0,25 como os he comentado siempre lo tengo algo bajo más bien tirando para 0,25 pero nada hay que mañana más un saludo gracias gracias